Hasta que encontraron a esa rata. Señores, señores, ¿ustedes qué tienen que decir sobre la muerte de señor Manuel? Arranca la cuenta regresiva. Se trata de los niños. Me los robaron. ¿Qué? ¡Vuélvame! ¿Cómo se atreve a hacer eso a los niños? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Está enfermo? Cada vez más intensa. ¡Tomás, Tomás! ¡No! ¡No! ¡Tomás, Tomás! Cada vez más inesperada. Ceciita, no me digan todo el día. Algo está pasando. Todo acabó, León Zaratén. Se acabó el juego, querido. Luz de esperanza acercándose al final. Lunes e inmediatamente después es superada por América.